El arte latinoamericano Uno de los constantes intereses del arte latinoamericano se encaminó hacia la legitimación de los valores y las formas artísticas de la cultura latinoamericana que destacaba sobre todo un sentido de identidad. De este modo, diversos artistas produjeron obras que resaltaban la noción multidécnica de la cultura de América Latina. Son representados así elementos cosmogónicos de culturas originarias que se unrolla en paradigmas categoriales como tradición y modernidad, arte culto y arte popular, hegemónico y subalterno, entre otros, los cuales permitían reflexionar a través de una producción simbólica que se volvía híbrida y nutrida de múltiples acervos culturales. Dentro de esta línea de trabajo se inserta la obra del artista cubano José Braulio Bedia Valdés, con un quehacer artístico que se caracteriza por la coincidencia de proyectos religiosos y culturales de los universos afrocubanos e indígenas mesoamericanos, los cuales contribuyen a desencajar cuál es la visión occidental de nuestro arte. Mi nombre es Iván Feo y aquí les presentaré una reflexión en torno al discurso visual de este destacado artista. José Braulio Bedia nació en La Habana en el año 1959, mismo periodo del triunfo de la Revolución Cubana. En 1972 ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro, institución donde se especializó en la rama de pintura y de la cual se graduó en 1976. Posteriormente, en el año 81, alcanzó el grado de licenciado en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ISA, institución en la cual también se desempeñaría tiempo después como docente. Desde su infancia y juventud, Bedia se mostró apasionado por la cultura de los indígenas norteamericanos. De hecho, sus primeros acercamientos plásticos a estos temas eran copias realizadas a partir de ilustraciones de revistas infantiles, con historias de indios, en las cuales resaltaban los exóticos y majestuosos trajes con penachos que portaban los guerreros. Los primeros pasos expositivos de José Bedia tuvieron lugar durante 1979 en su participación en la muestra colectiva presentada en el VIII Salón Juvenil de Artes Plásticas, celebrado en el Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana. Desde estos inicios, se interesó por las imágenes procedentes de las culturas originarias, razón por la cual se fue adentrando de manera paulatina en el universo de las culturas no occidentales, especialmente la indígena y la africana. El año 1982 constituyó un momento significativo para la definición de estas preocupaciones por el universo de los indios norteamericanos en su obra, cuando realizó una visita al Museo Etnográfico de World East. Aunque ya contaba para esta fecha con exposiciones personales que lo mostraron como un hábito investigador desde el punto de vista artístico de las tradiciones amerindias, este desplazamiento hacia el museo le permitió cumplirse un helado sueño de vestir un auténtico traje herrero sioux, experiencia fundamental para él como artista y aficionado a esta cultura a la vez. Igualmente, estos ejes artísticos manejados por el artista cubano, que lo acercaban al mundo de las culturas originarias y la influencia de su conmovisión dentro de su obra artística y experiencia personal, se cimentó mucho más cuando en el año 1983 José Avedo se iniciara como practicante de la regla Palomón de Mayón, religión cubana de origen africana. A partir de esta vivencia, su obra experimentó elementos distintivos, dirigidos sobre todo a representar la influencia de este universo dentro de su arte y su individualidad. El Palomón de Fundamenta su sistema de creencias en las fuerzas sobrenaturales contenidas en la naturaleza, en la cual habitan los espíritus. Sus integrantes conocen la vitalidad de las plantas, o de una sustancia determinada, que constituyen fuerzas o poderes capaces de producir un efecto definido, que conocen además a través de la tradición oral o de la práctica. A partir de su iniciación como palero, José Avedo experimentó de primera mano una transformación personal que determinó su subjetividad posterior. Entendió que su trabajo artístico se vinculaba, estachamente, con una filosofía en la cual el elemento mítico significaba un eje esencial. Representaban sus obras símbolos y elementos rituales alusivos a esta creencia que, más allá de manifestar el rico legado africano en Cuba, le permitieron analizar el contexto contemporáneo donde se hacía patente una separación entre hombre y naturaleza, materia y espíritu. José Avedo encontró en el culto palero un ambiente cultural y filosófico en consonancia con sus reflexiones en torno a la recuperación de las creencias ancestrales de los actuales habitantes del continente americano, contenedor de diversos mestizajes. La singularidad de la obra de José Avedo fue madurando constantemente a través del empleo de receptores míticos y simbólicos que se consolidó de manera significativa al entrar en contacto directo con los valores de las culturas tradicionales de México. Pero esto ya formará parte de nuestro próximo capítulo, en el cual dialogaremos acerca de la estancia de Bedia en el contexto azteca y lo que significó para él y su obra. Solo suscríbete a mi canal para continuar con esta interesante historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!